Bueno, pues la reforma electoral, porque no hay garantías de imparcialidad en los organismos actuales, ni en el INE ni en el Tribunal Electoral. Son organismos que en su mayoría están integrados por personas, mujeres y hombres que no tienen realmente vocación democrática. Entonces, sí requerimos un cambio. Lo que estamos proponiendo es una reforma para que a los consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral los elija el pueblo, que no sea un asunto de designación de las cúpulas, sino que con voto directo todos los mexicanos puedan elegir a quienes van a formar parte de este poder electoral autónomo, que nos dé garantías a todos de que se va a respetar el voto, de que ya no va a haber fraudes electorales, todo lo que sucedía. Y sigue pasando porque los organismos electorales se hacen de la vista gorda o actúan de manera tendenciosa, protegen a los del bloque conservador, que fueron los que los pusieron ahí, y sólo sancionan a quienes no ven con buenos ojos. Entonces, esa es una reforma. También implica reducir el presupuesto de partidos, reducir el número de legisladores, porque son muchos, reducir los gastos del Instituto Electoral, del Tribunal Electoral, porque es de los institutos más costosos, sino es que es el que más recursos consume en el mundo, porque ganan mucho, tanto los consejeros como los magistrados, y es muy grande el aparato burocrático. Y además, que eso es lo peor, no dan confianza, no transmiten confianza. Y esto es parte de la historia antidemocrática de México y queremos corregirlo. Queremos que se establezca un auténtico, un verdadero sistema democrático y que se actúe con rectitud y se impida, se destierre para siempre el fraude electoral. Esas son las propuestas que tenemos. Lo de horario de verano, que eso ya se envió y posiblemente algo que tenga que ver con el manejo del agua hacia adelante, porque sí ya tenemos que poner orden en el caos, en todo lo que tiene que ver con las concesiones, los permisos de agua, porque ya no se tiene este recurso en el país, en algunas regiones, y se sigue por corrupción, se sigue entregando concesiones, donde ya no se tiene el agua suficiente para los consumidores, para el consumo doméstico, que debe ser lo principal. Es un derecho humano, el derecho al agua. En lo general se ha avanzado. Estoy muy contento, satisfecho, porque se logró desde hace algún tiempo el que se elevara a rango constitucional el derecho a la pensión a los adultos mayores, la pensión para discapacitados. También que sea un derecho constitucional el recibir becas para estudiar si se trata de familias de escasos recursos económicos y el derecho a la salud. Eso ya se logró. Se logró también el que sea delito grave la corrupción, que no lo era. Esa fue una reforma importante. Se logró también, algo que nos ha ayudado mucho, el que no se condonen impuestos a los llamados grandes contribuyentes, que esté prohibido constitucionalmente. Y otras reformas en beneficio de los trabajadores, por ejemplo, el reducir el costo de administración de las AFORES, las comisiones, que eran muy altas, se logró reducir para que el trabajador tenga más beneficios y pueda, al retirarse, tener una pensión justa, porque las reformas que se hicieron en el periodo neoliberal no garantizan el que se entregue al trabajador jubilado lo que ganaba mientras estaba laburando. Fueron reformas antipopulares, yo les diría perversas, para que un trabajador, al jubilarse, recibiera el 30 por ciento de su salario vigente mientras se elaboraba, cuando mucho el 50. Entonces, ya se hizo una reforma con ese propósito, bajar las comisiones y también por un acuerdo con el sector privado se resolvió aumentar las cuotas de jubilación para enmendar esta situación heredada. También se lograron reformas para que los trabajadores tengan derecho al reparto de utilidades. Existía en la Constitución, en las leyes, el derecho al reparto de utilidades, pero en la práctica no se ejercía. Ahora, si no me equivoco, del 20 al 21 por esa reforma, hubo un incremento en el reparto de utilidades a los trabajadores de 100 mil millones de pesos. Entonces, se ha avanzado en algunas reformas, se ha podido también rescatar a Pemex, rescatar a la Comisión Federal de Electricidad con una legislación no privatizadora. Sin embargo, hay un bloqueo ahora permanente de los legisladores del conservadurismo y ya es muy difícil hacer una reforma constitucional porque se requieren dos terceras partes de los votos para hacer una reforma constitucional. También una reforma constitucional que se logró desde que no se permitía que el Ejército y la Marina participaran en tareas de seguridad pública. se logró que se permita el apoyo de la seguridad pública y de la Marina. Sin embargo, hay una fecha límite porque no fue en definitivo hay un transitorio en la Constitución en el que se tiene que hacer una revisión, se termina el tiempo en marzo, en abril del 24. Entonces, por eso estamos también planteando una reforma constitucional con el propósito de que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y que continúe participando en labores de seguridad pública tanto la Marina como el Ejército. hay oposición pero nosotros vamos a seguir insistiendo.